Vamos a hacer nuestro episodio 3 de Adivina el videojuego. Madre mía, es que parezco un puto programa de la tele, tío. Solo falta ahora mismo Carlos Latre detrás haciendo sonidos o imitando a alguien, ¿sabes? Vamos a hacer un poquito de lo que va siendo Adivina el videojuego, que para quien no sepa lo que es, ¿vale? Por si este es tu primer día, si eres virgen, eres un bambi, es nada más y nada menos que meterse en la página web de Guess the Game, que es una especie de Wordle, y si no sabes lo que es el Wordle, es el jueguecito este donde te vienen huequitos y tienes que adivinar la palabra. Pues esto es igual, pero en formato videojuego, ¿vale? Vamos a ver una imagen de un videojuego y vamos a tener que adivinar cuál es. ¿Qué no lo adivinamos? Pues en el siguiente nos saldrá otra imagen del mismo y nos irán metiendo pistitas, ¿de acuerdo? Pistitas. Está muy de puta madre. Estamos haciendo 10 más o menos al día, adivinándolo. Realmente, yo digo, o sea, es entre todos, pero realmente, bueno, soy yo. Aunque no quito el chat y podéis vosotros poner ideas y demás. ¿Hay alguno? Bueno, de todos los que hemos hecho, ya hemos hecho más de... Hemos hecho casi unos 30, ¿eh? De todos los que hemos hecho, creo que ha habido dos que he dicho, bueno, igual estos no los hubiese acertado. Pero vamos, la mayoría, de momento, pues aquí lo podéis ver. De hecho, si vamos a la web, digamos que somos genios figuras cracks. Mira, de hecho, tenemos dos por hacer de, claro, de ayer y de hoy. O sea, no hemos fallado ni una, todo finísimo. La verdad es que bastante bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estos dos y seguramente que ocho de los días anteriores, ¿vale? Y en siguientes días, pues, tiraremos más. Así que veremos. Bueno, nada mal, Nervis, nada mal. Así que vamos a darle. Vale, vamos a hacer el de ayer. Y empezamos por aquí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? A ver. El juego 635. ¿Qué veo? Vale, yo veo algo... Jodido. De definición, jodida. Fíjate. Si tuviese que jugármela, te diría ahora mismo... Podría ser un Sony, podría ser. Yo te diría, o un Carmageddon, o un Destrucción Derby, algo así. Me pinta un Play 1, Gamecube, alguna movidilla así, de momento. Pero no te podría decir, ¿eh? No te podría decir, la verdad. Así que... Yo qué sé, tío. Es que prácticamente no se ve nada. Vale, prácticamente no se ve nada. Voy a poner un... Es que no sé, tío. Voy a poner Carmageddon. Venga. Carmageddon 64. Mimamente. Ni de coña, ¿no? Vale. Es Sinosis. Metacritic Score no rated. Vale, pero es Pix... O Pixnosis. ¿De acuerdo? Esto es Play 1. Es Play 1, además. 100%. ¿Y qué tenía esta gente, tío? Es Carrer... El de... ¿Cómo se llamaba? No es Wipeout, yo creo, ¿eh? Wipeout no es. Wipeout no es. Wipeout creo que no es porque hicimos uno de Wipeout no hace mucho, ¿vale? Hicimos el Wipeout 64, ¿os acordáis? Eh... El de... Tío, ¿pignosis estos tenían uno de lanchas? Es que creo que puede ser uno de lanchas. De lanchas motoras. Es o lanchas o carreras, tío. Es literal o lanchas o carreras. Es algo así. El problema es... No me voy a saber el nombre. Ese es el problema. O sea, yo ahora mismo... Lo tendría que buscar. No, no es Super Mario 64 ni de coña porque esta gente no hizo Super Mario 64. Para que os hagáis la idea, Pixnosis... Es que no sé cómo se dice. Pues, es ignosis o algo así. Esta gente fue un estudio que empezó justo en la época de Play 1. Hicieron un juego de carreras. No me digas cuál exactamente. Y Play terminó comprándolos. Y al final cambiaron de... O sea, Play los compró. Los hizo oficial. Y luego, pues... No sé si época ya de Play 2, Play 3. Desapareció el estudio como tal. Y se transformó en uno de los... Si no me equivoco. En uno de los estudios Sony de... No sé dónde. ¿Sabes? Pero sí. Rapid Racer. Vale. Vamos a hacer una cosa. Como no sé exactamente... Voy a ver los juegos que tiene. Esto no es trampa. ¿Vale? Signosis. A ver. Signosis. Es P-Signosis. Eso es. Solo voy a ver el... O sea, la... ¿Ves? Signosis tiene destrucción Derby 2. Cuidado, ¿eh? Mira, os digo. Porque me salen aquí videojuegos que tienen. A ver, pero tío, le doy y no me sale la lista. Por la madre que me parió. A ver, me voy a meter en la encarta y... Es que justo he dicho destrucción Derby y puede ser destrucción Derby, ¿eh? Porque justamente es de esta peña. Mira, estos son los videojuegos que tienen. Shadow of the Beast. Este lo conoceréis. Los Lemming. Wipeout 2027. Ah, bueno. Estos son los destacados. Destrucción Derby. This World. Tanto el 1 como el 2. Pero, ¿y por qué no me sale la lista del resto, tío? Puxi también es de ellos. With and Leath. O no. A ver. Tal, 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 tal. A ver, voy a poner destrucción Derby. ¿Vale? Pero es que no sé por qué no me sale la... La lista de esta peña aquí, tío. Sí. ¿Ve historial? No, pero esto de historial es de cambios, ¿no? O sí. No, esto es de dónde han sacado toda la información y demás. ¿No? Y los cambios y la peña que lo ha hecho. Haciendo trampas. Esto no es trampas, cabrón. Esto es la lista. De hecho, tendría que salir aquí en la lista de videojuegos. No sé por qué solo salen los destacados, tío. Y no salen todos los que han hecho. De hecho, si me voy para atrás... ¿Ves? Aquí sale Wipeout Destrucción Derby. Y Overboard. ¿Este cuál es, tío? Ah, mira, aquí me salen. Coola World también es de ellos, tío. Ya ves. Vale, entonces. Yo diría que es... O Destrucción Derby. O el Overboard este, si es lo que yo creo que es. A ver... Al agua. Es un juego de aventuras de arriba a abajo. Lanzado. No. Aventuras no. Yo creo que es de lanchas. O sea, o es un Destrucción Derby o un videojuego de lanchas. No creo que sea otra cosa. Oh, pues esta gente hizo cosas, ¿eh? Hizo videojuegos, ¿eh? No creéis que no. Tú hizo el videojuego de las Spy Girls, se te va la oye. Fórmula 1-99. Podría ser también. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a poner Destrucción Derby 2, por ejemplo. Y vemos. ¿Vale? Y a ver qué nos cuenta. Nos dirá... Nos lo pondrá en amarillo seguramente y veremos. ¿Vale? Pero vamos a hacer eso. Sí, 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 sí. Vamos a hacer eso y demás. Vea. Destrucción Derby. El 2, hemos dicho. No me lo digas. No va a estar. Ah, sí, aquí. No es ni siquiera... Una polla. Ni siquiera me cuenta el... Vale, pues sí que va a ser wipeout, ¿eh? Sí, al final va a ser el wipeout normal. Joder, pues no hace mucho me tiró en el 64. Nada, es wipeout, ¿eh? ¿Lo veis ahí al fondo? ¿Que se ve la... Una de las naves, ¿no? Tiene pinta. Tiene que ser el 1, ¿eh? Creo, ¿eh? Tío, ya es que si no me hace ya dudar. Wipeout original. Míralo. Ahí lo tenéis. ¡Vamos! Tío, pues yo creía que no iba a ser un wipeout simple y llanamente porque como salió el 64 no hace mucho. Aquí en el juego. Pero como le hemos... Como le hemos pillado casi nada más empezar, ¿eh? Como he dicho yo, Destrucción Derby, que es de la misma gente. Y en la segunda, reconociendo el logo del búho, porque era como una cabeza del búho bastante guapa. Vamos a ver el resto de fotos. ¿Vale? El resto es con la sombra de la nave y el tema de la velocidad. La 5 es la cámara en primera persona. Y aquí ya en movimiento. Vaya fantasía, ¿eh? Sí, es verdad que no se ve tan tecnológico, ¿no? Ni Cyberpunk como los siguientes. Porque este fue el original y, no sé, todavía era como más simplito, ¿no? Pero sí, sí. Lo que es raro es, siendo el mismo developer, los que hemos puesto me los ha puesto como mal, ¿sabes? No me ha puesto estos como un rollo que tenía en el developer, por ejemplo, en común. Un poco raro, ¿eh? Pero vamos, ya lo habéis visto, developer. ¿Ves? Signosis. ¿Cómo le sabe? ¿Cómo le sabe el polo, tío? Estas cosas, ¿eh? Bueno, tremendo el chat también. Vamos a ir a los siguientes. Venga, va. Vamos al de hoy. A ver qué es lo que pasa. Solo puede ser... Claro, solo te ponen amarillo. Puede ser cuando sea solo de la misma saga. Puede ser, puede ser. La madre que me parió. Vale, a ver. Juego ambientado en México, literal, ¿eh? Amanecer en Cádiz, el videojuego. Estoy intentando sacar algo de información de esta foto, pero no os voy a engañar. No hay tu tía. ¿Spec Ops? No, no creo, ¿eh? No creo. Podría, o sea, por poder, dices, como es en plena tormenta de arena y demás, podría ser. Pero yo creo que vamos a esquipear y otra. No hay prisa. Es que esta foto ahora mismo no me... Uf, ahí va la hostia. Metacritic Score 90, ¿eh? Esto tiene que ser alguna aventurilla rollo Crash o alguna movida así, a lo mejor, ¿eh? ¿Spelunky? No, tío. Si Spelunky es un 2D. Qué va, qué va, qué va. Nada, nada que ver. Esto es 3D, tío. Esto tiene que ser rollo un... Ah, a lo mejor es un sí con outs. Te iba a decir, digo, yo el 1 no lo jugué, pero el 2 sí, y ese rollito así de colores y tal podría ser un sí con outs. Creo que vamos a gastar la de sí con outs y ver qué pasa. Justo iba a decir, porque nosotros jugamos aquí el 2 y la verdad es que me gustó un montón. Yo no he jugado el 1, con lo cual no lo podría reconocer, pero con un score tan alto además, no crees. Pues ya, 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 pero pensar que tiene un 90 en Metacritic, ¿eh? Que es muchísimo. Vamos a pillar más pistas. Sí. Aún así, un sí con outs. No pasa nada. Vamos a poner sí con outs 1. No lo es. Plataforma Play 2. WIC. Uf, yo es que Play 2 no la tuve, tío. Persona por lo del WIC. Persona por lo del WIC. La acción esa. O sea, entonces que es Persona 3. No, Persona 3 no es. Persona 2. Yo ahora mismo con esta foto también os digo que no lo hubiese adivinado, ¿eh? O sea... Persona 4. El 4. Claro, yo es que el 3 sí que lo he visto. De hecho, ayer estuve viendo un vídeo de Persona 3, pero del original. Y recuerdo ver el vídeo de Dayo. Pero de Persona 4 no... Vale, pues lo pondré, ¿eh? Pero yo este, por ejemplo, no me lo... O sea, es un tanto que no me lo pondría a mí. Ni de coña. Seguramente que terminaría adivinándolo, ¿vale? Porque muy posiblemente... Eh... Las siguientes fotos me darían las pistas, pero... Persona 4. Sí, señor. Sí, Megami Densai. Persona 4. O sea, yo con esta foto de momento no hubiese llegado, ¿eh? Pero con esta sí. Eso es. Pero literal. Ah, de hecho, el vídeo de la historia de este... Esto es donde quedas aquí con las chavalas. Aquí tienes citas. Puedes tener citas con las chavalas. Y si tienes citas con ellas y van bien, suben de nivel. Suben de nivel. Cómo huele a cerrar este chat. Exacto. Pero sí, ¿ves? Yo con esa foto ya sí que lo hubiese sabido. Total. A ver en movimiento. Ah, no tiene... Sí, espérate. Está cargando el GIF. Mucho texto, ¿no? Mucho, mucho texto. Developer Atlas y tal. Aquí, o sea, yo lo hubiese sacado. No en la tercera foto. Yo lo hubiese sacado en la cuarta. La Dojima Residence. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues nada. Bien, bien. Otro puntito. Este, tengo que decir que un poquito más complicado, ¿eh? De lo normal. Bueno, en la línea. En la línea, si te das cuenta, al final en la línea. Yo lo hubiese sacado un poquito más tarde. Vale, tenemos ocho más. Así que dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hasta el 596 hacemos. Vamos para allá. Vamos a ver qué tal este... Uy, la madre que me parió. Vale, esto puede ser... No, no creo que sea. No creo que sea, pero... ¿Cómo se llamaba este videojuego donde eras un ángel? Que era la polla, tío. A mí me flipa. Lo tengo yo. De hecho, en Play 3... ¿Cómo se llamaba, tío, el juego este? Que además lo recomiendo, tío. Es un hack and slash muy guapo. Patapum puede ser, no digo que no, pero yo no es... Ese no lo elegiría ahora mismo. Yo el que os estoy diciendo es el de... El Shadai. Sí, pero no es. No es. Aún así lo voy a poner, ¿vale? Yo lo pondría. Pero yo para tirar de... El Shadai. Ascension of the Betatron. Muy buen juego, ¿eh? Os lo recomiendo. Vale, no lo es. Metacritic Score 73. No tengo ni puta idea, ¿eh? De momento. Con esta foto igual. Me quedo igual, tío. Esa estética... No sé. No la... No la pillo, ¿eh? De momento necesito más, tío. ¿Entran juegos de móvil? Creo que no. Creo que no. Creo que no. Vamos a... Hacemos un skip y tiramos para adelante. Hostia, pues sí que es de móvil. Sí, señor. Sí que entra. Only de móvil. Por eso... Por eso... Nada, yo este no lo saco ni de Blast. Este lo tenéis que sacar vosotros. Es Mush Das. Se llama así. ¿Y de qué va este juego? Yo este lo doy por... Lo doy por perdido. De hecho, creo que lo suyo es... Si es, que no te digo que no. Yo este no lo voy a... Es de ritmo, además. Vale, pero este lo voy a poner como negativo, ¿vale? Para que se quede como que no lo hemos sabido. Aunque tú lo sepas. ¿Sabes, Max? Nada, yo ni de coña. Sí, juego de ritmo. Pero sí es ese, ¿no? Perfectal, no sé qué. Tío, es que juego de móvil sí que me pillas bastante. Y este es el juego en cuestión, ¿no? Está guapo, ¿eh? Visualmente bastante chulo, tío. Curioso. Nada, skip. ¡Oh, no! Mush Dash. Eso es. Sí, señor. Bueno, que prefiero tenerlo mal, ¿vale? Porque este no tenía ni idea, así que... Guay, guay, guay. Pues nada, el primero que no acertamos en todo este tiempo. O que no acierto yo, porque vosotros sí que lo habéis acertado. Pero vamos a ver qué pasa. Hostia, tío. Me gustaría pensar que un Shadow of the Colossus, pero... No creo, ¿no? Ya, yo es que de móvil igual, tío. Ahí me pilla bastante. Tomb Raider también podría ser. Sí, siempre que decimos Shadow of the Colossus, Tomb Raider va en el... Va en el este. Fíjate lo que te digo. No creo tampoco, pero puede ser un... The Last Guardian, ¿eh? También. Zelda también podría ser. Algún Zelda de Nintendo 64 o Gamecube, ¿no? Bueno, Gamecube no, ¿no? Porque en Gamecube fue el... Fue el Wind Waker. No sé si algún otro. Bueno, igual sí, ¿no? Pero... Mira, vamos a hacer una cosa. Gastamos la de... Gastamos la de Shadow. ¿Es Shadow o Shadows? Shadow of the Colossus. No es. Rainworld. ¿Qué dices? Pero, ¿cómo va a tener un 59 solo este puto juego? Me cago en mi puta madre. Lo hemos jugado... En esta casa, ¿sabéis qué? Vamos. Lo hemos jugado y yo soy gran, gran, putísimo fan admirador de Rainworld. Tenéis la serie en YouTube, de hecho, si queréis verla. Es una de las series más vistas del canal. ¿Qué puto juegazo, tío? Pues la primera foto es de Rainworld. Bueno, aquí el este es verdad. Pero esto no me acuerdo yo nada, ¿eh? Pero de esto sí. Esto es una frutilla de esas y tal. Así como una lianilla. Aquí se ve el smokeback este o como se llame. ¿Qué pasa, Rubiño? Bueno, que sí es bueno. Para mí este videojuego es un 10. O sea, imagínate. O sea, imagínate. Imagínate. Con ese score no merece la pena. No, el problema es que este juego es difícil. Y la mayoría de peña se frustró, seguramente. Pero vamos, es un pepazo de videojuego. No hay uno como este juego, ¿eh? O sea, no hay... Vamos. No vais a encontrar otro videojuego igual que este. ¡Vamos! Es literalmente único. Sí, sí. Este videojuego es increíble, de verdad, ¿eh? Fuera de coña, ¿eh? Míralo. Bueno, ya con esta foto ya no hubiese habido dudas. Vamos, yo no tenía dudas desde la segunda ya. Igual que Pablo. Plataforma Supervivencia. Tremendo. Los escenarios es que son increíbles. Pero sí es verdad que... Es que los fondos es pixelar, ¿eh? Aunque veáis, esos son súper detallados, tío. Es que el pixelar de este videojuego es precioso. De los mejores que he visto nunca, ¿eh? Y esto es en movimiento. ¡La polla, chaval! ¡La puta polla! Además es que es... O sea, es un prodigio técnico este puto juego, ¿eh? ¿Veis los movimientos del personaje? ¿Os podéis creer que los movimientos del personaje no están definidos por animaciones? Están hechos... A ver, son animaciones, pero que tienen un proceso de aleatorización. Según cómo te mueves. O sea, todo se randomiza en torno a... Dependiendo de tu movimiento, sí, te puedes mover así. Pero si vuelves a hacer eso, el movimiento no es igual. Es una cosa loquísima. O sea, es loquísima, de verdad. Y todo el entorno de bichos del juego interactúa entre los mismos. Fantasía. O sea, ese puto lagarto, si fuera, si no me equivoco, de cabeza azul, tú podrías alimentarlo y pasaría a ser un compañero tuyo y te seguiría. Incluso te defendería delante de otros mismos de su especie. Pero es que si saliese ahí uno de los buitres grandes, iría a atacarle. Bueno, es una fantasía. De verdad, es una puta fantasía. Lo de los enemigos es increíble. O sea, es uno de los pocos juegos, yo creo, si no el juego, donde realmente te da la sensación de que estás viviendo. Pero no solo vives tú, sino que los NPCs y demás viven en ese ecosistema. O sea, porque se relacionan todos entre ellos y demás. Es la hostia. ¿No estaban haciendo otro juego esta gente? Supongo, no sé. Metieron el DLC lo último que sé y poco más. Pero vamos, espero que sí, porque vaya pepazo de videojuego, tío. Vale, 601. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues aquí podemos tener un Assassin's Creed, podemos tener un Thief. Fíjate lo que te digo. Un Thief podemos tenerlo. De hecho, igual me lo gasto. Me lo gasto en el Thief. Así, en la primera opción. No sé qué os parece. Sí, desde el punto de developer, esa tala ya es Assassin. Puede ser Assassin. Ya te digo que es lo primero que he dicho. Tanto Assassin como Thief. Se ve una bandera roja ahí al fondo. Lo que pasa es que no lo veo tan escalable, ¿no? Como el Brotherhood. Puede ser, ¿no? Que era rollo... Eras un... No, el Brotherhood no era en el que eras un estadounidense, ¿no? Vamos, como un Apache o algo así, ¿no? Yo voy a poner el Thief, pero vamos, luego si no tiramos para The Art Project mismamente. Hostia, Metascore 89. Aquí me ha cambiado un poco, ¿eh? ¡Grande, se ha enganchado! ¡Muchas gracias! ¿El Assassin's Creed 2 es este? Yo no recuerdo, tío, esa zona del Assassin's Creed 2. Sí, es muy así lo que estamos viendo, pero... ¿Qué pasa? Pues bien, bien, tío. Estamos aquí adivinando el videojuego un poquito con el guest de game. No sé yo, ¿eh? Brotherhood. Loco le sabe también, ¿no? El Pablo sabe, el cabrón, ¿eh? Pues nada, vamos a poner el Brotherhood. Vamos a meterle al Assassin's Creed. Y vamos a meterle al Brotherhood. Sabemos que es un Assassin, estamos ya en esa línea. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡El Brotherhood! ¿Cómo lo ha sabido? Pablo lo ha sabido la primera, el cabrón, ¿eh? Nada más ver la atalaya. Buena foto esta, ¿eh? Play 3, Xbox 360, Acción Aventura. Aquí ya no hubiese habido dudas, por si las hubiese habido antes. Y aquí ya, pues nada. 2010 salió el videojuego y aquí lo tenéis en movimiento. La verdad es que, tío, en fotos el problema es que con la definición pierde mazo. Pero luego lo ves en movimiento así con los gifs y tal y quedan guapísimos, ¿eh? ¿A que sí? Ah, lo he dicho Kiskelo, ¿no? Grande, grande. Es verdad. Es que ha sido increíble, ¿eh? Lo habéis pillado, pero la primera, ¿eh? Yo Assassin's Creed, el único que me he pasado entero, tío, ha sido el 2. El resto los tengo pendientes. En algún momento lo jugaremos. Igual en grandes sagas que hagamos y demás elegidas por Patreon. Oye, pues si elegís Assassin's Creed, nos la fumaremos entera. Bueno, y el último lo jugamos también aquí en el canal. A mí me gustó, el último me moló, tío. Dentro que cabe, muy divertidillo, tío. Son divertidos todos. Vale, amigos. Tío, esto sé cuál es, tío. Esto es un... Tiene que ser o un Tekken o un... O un... Tengo dudas, tío. No es un Tekken. ¿Cómo se llama el de la... Super Nintendo? Ah, un Street Fighter, un algo así. Sí, sí. Creo que es de Super, ¿no? El Dragon Ball de Super. Fíjate que no me suena tanto, pero sí que puede ser, ¿eh? Un rollo... El Dragon Ball Final Bout, creo que era. ¿Puede ser el Final Bout? O Street Fighter, sí, pero puede ser también el de... Ay, este que eran modelos en 3D, tío, de la Super Nintendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner Dragon Ball, el primero. Porque yo también creo que va por ahí. Budokai Tenkaichi... Budokai 3. Infinite War. Advanced Adventure. Como solo hay uno. Buster. Shin Budokai. Booster. Extreme Butoden, ni de coña. Vaya, muy hermoso. Pero esto que... El Fusion me suena que también fue de la Play 1. Ultimate Tenkaichi. Tío, creo que era el Budokai, ¿no? No, no era el Budokai Tenkaichi. Fusion es de la DS. Super Butoden. Se llamaba así. Era el que tenía a Goku en cuarta. La portada, ¿os acordáis? Es que yo ese le tenía. Tenía pirata, no te voy a engañar. Que tenía a Goku en cuarta, así como un poco de lateral, así. Creo que era en cuarta. Bueno, no sé, ya, o con el traje de mono o algo así, creo que... Ese es el Final Bout. Ese es. Pero ese no es. Porque el Final Bout, es verdad que no era en 2D. Vamos, no era en scroll lateral. Que te movías en 3D. ¡Ah, polla! Además, ¿eh? Entonces este es The Breakers. The Breakers. ¿Dónde estaba el The Breakers? A ver, si no... Uy, he puesto Ball. Este dices. ¡Malísimo dices! El este, el Final Bout te reviento, chaval. Estaba guapísimo, tío. Cuando hacías la onda vital. Además, jugando entre colegas. Hacías la onda vital y tenías tú ahí que machacar el círculo. Y pa, 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 pa. Para defender o para atacar. Eso era increíble. No es, amigos. No es. Es Tekken. O es o Tekken o... Tío, es que no sé cómo se llama este de... Que eran mazo poligonales, tío. Uno de los primeros videojuegos que se hicieron poligonales, de hecho. ¡Virtual Fighter! Eso es. ¡Virtual Fighter! Eso es. Ese era el que decía yo, cojones. ¡Virtual Fighter! Eso es. Esto fue leyenda, además. De los primeros videojuegos, literal, en 3D. Pero... ¿Qué te iba a decir? Es virtual, no virtual. Pero aún así... Pues no me vienen los anteriores. Ponemos el 3. Ponemos el 3. Es que yo diría que es de los primeros. Bueno, claro. Igual aquí es porque vemos la imagen un poquito más jodida, pero... Vamos a probar. No es de la franquicia. ¡Hostia puta! Plataforma Arcade. ¡Solo Arcade! ¡Solo Arcade! ¡Solo Arcade, tío! Y con el pavo este, tío, que no tiene hombros. ¡Hostia, pues me pillas! ¡Me pillas! O sea, ahora mismo no os podría decir, ¿eh? O sea, ahora sí que me ha roto, pero por completo. Seguramente que lo conozco y lo habré jugado en algún momento, pero... Parece un personaje de Bobo Bobo. Ya, ya, no tengo ni idea, ¿eh? Me pasa igual. Arcade, tío. Máquina Arcade. ¡Solo, además! O sea, estamos hablando de que... Claro, es que se me ocurre, por ejemplo, el de los furros, pero ese era de Play 1 también. Estaba muy guapo el que se transformaban en furro los personajes. Dead or Alive salió en consolas, tío. A no ser que a lo mejor el primero no esto, pero el Dead or Alive salió en consolas. All, pero así de all, claro, claro. Es que es... Esa es la movida, tío. Es que este tiene que ser rollo full, full arcade de fighter, no sé qué polla, ¿sabes? Alguna cosa así. Vamos, yo creo, ¿eh? Igual el primero sí que... No, no tengo ni idea. De momento, skip, ¿eh? Sí, claro. Ya sé que tiene un este de combate, pero... Killer Instinct no porque salió en... Fighter Albacete. Puede ser. Buen juego. Killer Instinct no porque salió en... No, ese salió en Xbox. Creo que también más adelante o lo estoy soñando yo. A ver. Da igual, vamos a ponerlo. Si ponerlo y no ponerlo es lo mismo. Killer Instinct. No. Nada más es que es arcade puro rollo de los 90, ¿eh? Ya, ya es que ni se parece. Ya, ya. ¡Cao! 1996. El Tekken original salió en la Play 1. Es que esto no es Tekken. ¿Qué va, qué va, qué va? Vamos, creo, ¿eh? Igual me equivoco y sí que... Kino Fighters. Ese sí que me suena recreativa, ¿eh? Ese sí que me suena, ¿eh? Sí, pero mira. Kino Fighters del 99. Se no va a ser. O sea, el 96. ¡Uy, casi! ¿Y si es el del 97 porque engañaron con el número? Porque sabían que... Eh, 94. No, pero es 96. Tiene que ser 96. No lo jugamos. No lo es tampoco. Nah, tío. Vaya locura, ¿eh? Era 2D, además. Es de Team Ninja, chaval. Se te va la olla. Nah, nah. Yo no tengo ni idea. Este lo vamos a ver por perdido, ¿eh? Mira cómo le van a volar las tetas. Mira qué cosa más loca. Pero a mí... O sea, es el primer Dead or Alive. Vale, aún así le voy a poner que está mal, ¿eh? Pero mira, 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 mira eso. Mira esas físicas. No como ahora, los juegos Woke. No tiene ningún tipo de sentido. Vamos a esquipear. Pero sí, Dead or Alive original, el primero. Bien pillado, ¿eh? Bien pillado, pero vamos, yo no lo hubiese adivinado en mi puta vida. No habían ni nacido en el 96. En fin. No sé qué hago hablando para chavalillos, tío. Que de verdad. Qué voy a esperar de esta gente. Bueno, pues nada, el segundo juego que no adivinamos, tío, de todo este. Ha estado jodido, ¿eh? Ha estado muy, muy jodido, tío. Pero vaya. Vayamos al siguiente. Del 97. En fin, todo mal. Vale, esto es un Like a Dragon o un Yakuza. Sí, sí, sí. Lo sé, o sea, lo he más o menos averiguado por los putos carteles estos. Porque más o menos son los mismos carteles que tiene la saga, tío. Vamos, me da la sensación de que es un Yakuza. Igual me equivoco. Pero tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Simple y llanamente por estos putos carteles. Porque esto no lo vas a ver en un GTA, ni lo vas a ver en ningún otro lado. Yo creo que va a ser... Es que no sé, puede ser Yakuza o Like a Dragon. Pero bueno, vamos a poner Yakuza. Hombre, se ve bien. Yakuza o Like a Dragon. Venga. Vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver el resto de fotos. Nah, tremendo. Pues ya os fijaréis que en el Like a Dragon, el nuevo, es que estos carteles están. Aquí los QuickTime Even con el traje, además. Aunque esta foto da un poco de... Da duda, ¿eh? Isezaki Roat. Ahí está. Dios, tremendo, tío. Vaya fantasía, ¿eh? Vaya fantasía. Y aquí ya no hay... Con Ichiban aquí, tío. No tiene que haber ya ningún tipo de duda. Y en movimiento, pues como estáis viendo. Ryuga Gotoku Studio. El developer. Es verdad, pero... Pues sí, pues sí. Vaya, finito, ¿eh? A la primera. Ya venía... Era necesario, ¿eh? Que veníamos de fallar. Era necesario hacer uno a la primera. Vale. Vale. Heavy Rain. Vámonos, creo, ¿eh? Igual me la juego, pero creo que es Heavy Rain, el jardincito de tu casa. Cuando estás jugando con los niños. Creo, ¿eh? Igual me equivoco, ¿eh? Pero me da muchísimo, muchísimo la sensación. Cuando estás jugando con los niños en el jardincito de tu casa, que tienen ahí el parque infantil y tal. Me quiere dar esa vibe. No está muy... No está muy cuesta para ser un jardín de casa. Bueno, puede ser alguna otra cosa. Voy a poner Heavy Rain ya, ¿eh? Y a ver qué pasa. No es... Uh, no es Heavy Rain. Vale, vale, vale. Yo creía que sí, ¿eh? Hostia. Vale, pero esto me genera más dudas, ¿eh? Aún. Hostia, tiene un Metacritic de 94, ¿eh? Nier. Tío, con un Metacritic de 94, cuidado, ¿eh? Algún Final Fantasy. Con este céspecito. No sabría decirte, ¿eh? A lo mejor la construcción sí que puede ser un poco... Puede ser. Puede ser. Puede ser un Nier, ¿eh? Puede ser. Pero está complicado. ¿Un Halo? No creo. No creo, tío. El apartado visual no me da tanto para un Halo, pero... Veremos. Vamos a poner un Nier. Y tiramos foto, tío. Ya es que con esa... Eh... Nier original. No, no lo es. Es un Halo, tío. Es un puto Halo. Plataforma 360 y es el arma. Sí, señor. Sí, señor. Has dado en el clavo, tío. ¿Original o el 2? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Original o el 2? El 2. Yo también lo creo, ¿eh? Yo es que creo que el 1 se veía peor. No, pero es el... Vale, pues el 1. Si es 360 es que no te queda otra. Vale. Pues el 1. El 1 era... Se llamaba Spartan Assault. No, es Halo Combat Evolved. Es este, ¿no? El Combat Evolved. Puede ser el 3 también. Pero el 3 salió en 360 todavía. Bueno, si es que salieron en cuestión de 4 años, ¿no? Ah, bueno. El 1 salió en la original. Es verdad. Pero no salió en... Vale, vale, vale. Vale, vamos a poner el 3. Me habéis convencido. Me habéis convencido. Me habéis convencido. Me habéis convencido. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Tenéis razón. Tenéis razón. Aquí está. Esto es del multi. Puede ser. Y esto en movimiento. Un poquito de Bungie. Joder, bien pillado también. Que ha dicho Halo prácticamente en la primera o segunda foto, ¿eh? La madre que me parió. Sí, señor. El problema es que hay ciertas fotos que se ven un poco raras, tío. Se ven como más feas, ¿no? Porque tú lo ves aquí en movimiento, tío. El juego se ve guapo. Los Halo... Bueno, jugamos al último. Nos lo pasamos. Somos unos frikis. Eso también, ¿verdad? Nos lo pasamos y, nada, haremos los clásicos, tío. Pues te os juro, si veis Heavy Rain, os juro, tío. Ver la vallita de la casa del pavo, tío. Del principio, tío. En serio, ¿eh? Pues los Halo terminaremos jugándolos tarde o temprano. Bueno, el primer Halo sí que lo he jugado, es verdad. Miento. El primero me lo he pasado también. Sí, es la típica saga de muy pendientes. Molaría que sea... Bueno, tenéis la colección en el Game Pass, ¿eh? Podéis jugarlos todos. Si tenéis el Game Pass... Vale. Pues nada, otro más. Venga, que nos quedan dos para la lista de hoy. El tercer episodio de Adivina el Juego. ¡Ay, bala, hostia! ¿Esto es Super Nintendo o un RPG? Son arbolitos, si os dais cuenta. Va a ser... ¿Cómo se llamaba este? No quiero ni mirar el chat. El de... El RPG por turnos de unidades que se movían del ADS. ¿Cómo se llama? Bueno, del Advance, que diga. ¿Advance War se llamaba? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Yo también creo que un Advance War. No he querido mirar el chat porque digo... Seguro que sabéis el nombre y yo estaba ahí. Me va a costar un poquito saber exactamente o recordarlo. Yo voy a tirar por un Advance War. Estoy de acuerdo con vosotros. Sí. Original. ¡Puf! Madre mía, es que... No se puede ser tan bueno. De verdad, es que no se puede ser tan bueno, tío. O sea, es que es un abuso. Es que esto, quien lo esté viendo, no vamos a conseguir que se lo pase bien. Solo vamos a conseguir que le generemos asco, ¿sabes? Es que no hay más. No estabas ni vivo, Pablo. Joder, tío. Bueno, aún así le sabes, ¿eh? Mira, tío, esta ya era idéntica. De Advance War a mí lo que me flipa es que se ha hecho el remaster, bueno, el remake este, donde visualmente se ve infinitamente peor que este juego, tío, que el original. O sea, el original con el pixel art que tenía, que es precioso. Aún así, de este rollo han salido un par de ellos hace no mucho. Que a mí me enviaron una clave y todavía no lo he jugado, tío. Tengo ganas. Qué guapos, ¿eh? Qué guapos, tío. Pero sí, en el momento en el que hemos reconocido los arbolitos estaba claro, tío. Pues nada, a la primera. Bof. A la primera, tío. Ojalá se nos diera tan bien todo, ¿eh? Imaginaos así, fue ya la primera. Vale. ¿Spiderman? ¿Spiderman de los antiguos? ¿O Bayonetta? ¿O Metal Gear? ¿Prototype? Puede ser también. ¿Prototype? Puede ser también, ¿no? En el helicóptero. Que había alguna escena y tal. Ya, o sea, yo de Spiderman he dicho porque más o menos viendo así los edificios y tal. Y digo, igual en algunos, ¿sabes? De los anteriores. Pero no, no creo, no, no creo. Pinta Play 3, pinta, pinta. Pinta, es que no sé si, es que los edificios se ven súper mal definidos, ¿eh? Pero sí es verdad que lo primero que tenemos, que parece como un avión, un helicóptero o algo, ¿no? Sí que tiene bastante definición. Ahora es un Ace Combat, ¿te imaginas? ¿Matrix? Podría ser también, ¿no? Vea, ¿qué decimos? ¿Metemos un Metal Gear por quitarnos lo de en medio? Yo diría Metal Gear 4. Aunque me extraña, tío, que en edificios así. También te digo, ¿eh? Pero bueno. Nada. 68 de Metacritic Score. Ahora un Spider-Man igual... No, pero es que no se ve como para un Spider-Man. Puede ser un Prototype o algo así, ¿eh? O un... Ay. Prototype, no, el otro, el de... ¿Cómo se llama, tío? Un Batman también puede ser. Nomura, cabrón. Un... Ay, Dios, ¿cómo se llama, tío? El este... Que era como el Prototype. Colega. ¿Os acordáis? Ya, con un Infamous. Sí, pero un Infamous con 68 de Metacritic. Fíjate que no es que los tenga yo por grandes juegos tampoco, pero... Tan bajo. El escoraje me parece un poco locura, ¿no? Ya, me estrenaría. Creo que vamos a jugar Prototype. Vamos a jugar Prototype. O sea, vamos a jugar, digo, la... Vamos a poner Prototype. Nos lo quitamos. Si es que está, ¿eh? Cuidado. Creo que era con Prototype, ¿no? Sí. X60. O sea, 360. Solo 360. Su puta madre. Vale, Kirzo nos lo quitamos de en medio porque nada que ver. 360. Otro juego de 360, tío. Pues estoy intentando pensar, ¿eh? No quiero ver el chat. 360. En tercera persona tiene que ser. Con monstruitos. Tío, es que como no tuve la 360, igual no... A no ser que sea como muy, muy típico. Buah, buena idea, ¿eh? Ninja Gaiden. No, porque Ninja Gaiden salió en varias plataformas. Hoy es noche de cocaína, arroz, delincuencia, militares de chechenos. A cargo... Hostia, es verdad que hoy es... Lo verás. Pues no sé, igual lo ponemos. Year's of War, ¿es verdad? Sí, vamos a tirar por un Year's of War. Por tirar, es verdad que, joder, es full Xbox, claro. Por alguno clásico, entiendo, ¿no? No, pero tío, yo recuerdo jugar a Year's of War y no me suena un escenario en una ciudad así por la noche. Es que no me suena nada, ¿eh? Marcas naranjas, los puntos débiles... ¡Hostia! No, pero no era solo 360. El de... ¿Cómo se llamaba este? ¡Ay, Dios! Y el otro día hablamos de él, yo creo. Que empezamos en entornos nevados y demás. Ya, tío, es que tan baja nota. Y tenías... Que era un shooter en tercera persona. Ah, pero parece que tiene un ganchito, tío, y todo el bicho ahí, ¿eh? Uf, vaya paranoia, tío. Lost Planet, claro. Igual en Lost Planet solo salió en 360. Voy a poner Lost Planet. Por tirarme el triple más grande del mundo. Creo que fue el 2, ¿no? Porque en Lost Planet... No, el String Condition. Este era el 1. Vamos a meter. No, no es. God, cabrón. Género de acción. ¿Eso qué es? ¿Es como una espada? ¿O ni Musa? No, ni Musa no. Salió de... No se acojo... ¿Feró en un juego de ninjas? Ya, pero un Ninja Gaiden solo fueron en 360. ¿Es verdad? Lleva como una mochillo. Final Fantasy VII Remake, ¿no? En la Xbox 360. De acción, además. Voy a poner Ninja Gaiden, pero... Ni idea, ¿eh? Ninja Gaiden Black. Ninja Gaiden. Nada. What the fuck? 2009. Y eso que es una mujer con un brazo raro. Y en vez de una teta, una seta. Es que es solo de 360, tío. ¿Crees que es de Front Software? Pues puedes morirte. Antes de los Souls y demás. Puedes literalmente morirte. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo este creo que vamos a... Creo que vamos a fallar, ¿eh? Creo que este no se salva a nadie, tío. ¿Puede ser un Quick Time Event para tapar la teta? Puede ser. No, porque es una X. Y es 360. No tiene nada con X. A mí cada vez me deja más roto. Sí, sí. Voy a darle skip. Vamos a ver los movimientos. Solo 360, tío. Sí, es verdad que es Front Software, tal y como decías, tío. Tengo ni idea. Voy a poner Onimusha. Que no sé ni de quién es, ni... Ni idea, tío. Onimusha. Onimusha... Samurai Destino. No. Ninja Blade. Su puta madre. Ninja Blade. Ni idea, tío. Ni idea. Nada, nada. Yo lo hubiese hecho mal. Parecía el primer prototel. Sí, sí. No, durísimo, durísimo. Bastante guay, bastante guay. Veamos. Ni idea. Oye, está bien. Joder, ya primerito día ya en el que fallamos. Hemos fallado 3. Está bien, joder. Son complicados. Sobre todo, tiene mucho que ver el de si has coincidido con esa consola. O sea, si no has coincidido, ya te digo. Es que 360 todavía estaba esa gran diferencia entre Play y Xbox, que hoy en día, por suerte, no existe por el tema del Game Pass y cosas así. Pero, joder, vaya movida, ¿eh? Todos los que fallamos tendríamos que jugarlos esta semana. O sea, jodido. Vale. Y vamos a hacer el 500... No íbamos a hacer más, ¿no? No íbamos a hacer más. Venga, vas a hacer uno más. El 595 y paramos. ¿De acuerdo? Porque no nos podemos quedar con este sabor de boca. Es 1M destructible. Rollo indestructible. Se ve un láser. ¿Un contenedor? Uh, me suena muchísimo. Me quiere sonar muchísimo ese láser, ¿eh? Así. Pero infinito, tío. Me quiere sonar mucho, tío. No quiero mirar al chat porque seguro que lo avise adivinado. Porque yo creo que este se puede sacar ya con esta foto. Puede ser un Metal Gear. Puede ser, ¿no? Ah, Portal. La máquina del Portal. Puede ser. Los que disparan del Portal. Puede ser, ¿eh? Puede ser. La verdad. Y por la estética y tal, pegaría. ¿No? Rollo source. Half-Life... Half-Life no creo, tío. Por lo menos el original, no creo. No hay ni un solo láser azul. Son todos rojos. Son rojos los de los... ¿Sí? ¿No son azules? Half-Life 2 podría ser. Sí que podría. Vamos a hacer un skip, ¿vale? Y salimos de dudas. Yo tampoco lo tengo claro. Espérate que ahora lo tengo menos. Score 72. Descartados los Portal y descartado... Half-Life. Yo ahora mismo no te puedo decir, ¿eh? ¿El cubo de compañía? Uh. Que no, que no, que no. Half-Life no es. Ni de coña. Con un 72 en Metacritic ni de coña. ¿Otro fail? No, no, no. Este lo vamos a acertar, seguro. Yo creo que en futuras fotos van a estar mejor. Necesito más información, tío. Necesito más información. Creo que va a ir por la línea de un shooter, a lo mejor. Vamos a esquipear. Physical Interaction Test Chamber. PC y VR. Pues sí que va. Puede ser que sea el Portal. O sea, el Half-Life de VR. El Boneworks. Pues entonces yo le voy a dar a fail, ¿eh? Yo le voy a dar a fail. Ya, es que tiene 75 de Metacritic. Claro. Ponemos el Alyx. Pero ni de coña. No, no. Es que el Alyx... Es que me parece un insulto poner el Alyx cuando tiene 75. Es el Boneworks. Vale, pues lo siento, pero voy a esquipear hasta perder, ¿eh? Sí. Voy a esquipear hasta perder porque yo esto no me lo sé. Ya está. Como no lo sé, pues le damos por perdido. Es lo que hay. Va a ser triste, pero dos seguidos perdidos. Hoy ha sido el día de ya perdiendo, ¿eh? Hoy a mí me han puesto en mi sitio esta gente, ¿eh? Claro, tío. Pero es que VR, tío. Es que como no me lo dan nada. Tú verás. Mira esa sandía, tío. Por favor. A ver el movimiento. Ay, mire qué guapo el bichillo. Sí que da vibes de... Tío, yo ahí lo veo. Uy, qué raro. Y tiene una cara detrás. Las vibes que me da es un poco de... ¿Cómo se llama el juego este de supervivencia? De Forest. De Forest, pero tecnológico. De Forest con el Alyx. Esquipeamos. Boneworks. Sí, señores. Chapo para la gente que lo ha dicho y demás. Pero bueno, hoy diita de liadas. Dita de liadas, ¿eh? O sea, cuatro mal hoy. De once que hemos hecho. Bueno, pues nada. Pues este tercer episodio, en este caso, de Adivina el videojuego, podemos decir que es el primero donde ya hemos saboreado la derrota, ¿eh? Saboreado la derrota, de hecho, por partida cuátruple. Así que no queda otra, no queda otra. Pero bueno, hemos conocido... Muy mal, Polo, dices el hijo de puta. Hemos conocido juegos y demás que no sabíamos. También hemos adivinado otros muy locos, ¿eh? Ha sido un día de adivinarlos a la primera bastante guay y de adivinar cositas complicadas, ¿eh? Tampoco para nada fáciles. Así que nada. No está mal, no está mal. Con esto, abandonamos esta sección. Abandonamos el episodio 3 de Adivina el videojuego. Espero que te haya molado. Si lo estás viendo por YouTube, ¿vale? Aprovecho y para la gentecita del directo, tío, pues nada. Espero que os haya molado, la verdad. Esta zona. Así que nada mal. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!